Bueno, pero vos le estás dando un gusto a todos, hasta con ustedes, la que trabaja para el pueblo, le estás dando un gusto, no hagas quilombo. Nosotros, a la hora de votar, nosotros a la hora de votar. Ahora nadie la votó como Menem, ¿quién votó a Cristina? ¿Sos el que la votó a Cristina? Yo, yo soy la la voté, yo no la voté. Yo tampoco. Y bueno, pero bueno, a la hora de las elecciones, no seamos pelotudos, o sea, no seamos pelotudos. ¡Ey! 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 ¡No hay que hacer pelotudos! ¿Qué pasó? No vejense que... ¡Me pegaron, boludo! ¡Gente de CIS 5N! ¿Cómo? Me pegaron un periodista. ¡Qué periodista! Estamos todos por lo mismo, estamos todos por lo mismo, no se peleen. No se acalaron a la gente, no se pasa lo mismo. Estamos todos acá unidos para lo mismo. Estamos todos lo mismo. No vale la pena pelearse. No lo vale. No lo vale. No lo vale. No podemos llamar a la pilla. Maestro, sí, tiene razón. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Tenés razón. Tenés toda razón del mundo, totalmente. ¿Sabés qué pasó? Si te pegaron, te pegaron y tuvieron muy mal. ¿Por cuánto te agarrame la imputencia? ¿Sabés lo que pasa? Viste que le pegaron. Yo te iba a decir algo. ¿Quién? El gobierno del 83. ¿Quién es boludo? ¿Quién es boludo? Ahí está. Cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasó? ¿Y vos ahora? ¿Quién es boludo? ¿Quién es boludo? ¿Quién es boludo? ¿Quién es boludo? Se empezó a poner ropa como que le pegaron. Le pegaron. Pero estamos todos para lo mismo. ¿Nos pensé? Nos poníamos todos en contra de todos. ¿Qué es esto? ¿Quién es boludo? ¿Quién es boludo? ¿Qué se nos bajo? ¿Nos pensé? ¿Quién es boludo? ¿Qué se nos bajo? ¿Qué se nos bajo? ¿Dictadura económica, loco? ¡Abajo el capitalismo! A ver, y si se van, ¿quién viene, loco? Otro que va a chorear. Esto es una colonia, loco. Y lo sabemos los humanos, loco. ¿Estás en contra del cacerrazo? A favor, a favor. Sí, esto es una colonia, loco. ¿Quién tendría que venir? Y algunos que realmente quieran, loco. Bueno, para la gente. Pero estuvo Allende en Chile y los mataron los milicos, loco. Porque la doctora viene afuera y de adentro. ¿Pero vos pensás que esta gente está de acuerdo con Allende y con la izquierda? Y no sé, uno tiene que estar a favor con el humano. Cualquier humano tenga una vida digna. No pueden nacer humanos sin un futuro, sin un proyecto. Somos todos parte de la Tierra y parte de este universo. Y se están haciendo todos los pelotudos y se están poniendo clases sociales. Bueno. ¿Pero vos qué te molesta de Cristina? Y que representa un grupo político internacional. Y acá están también dueños de todas las empresas, de todos los medios de comunicación. Y la gente nos tiene como pelotudos, como si no fuéramos los que realmente tenemos. ¿Cristina está de acuerdo con los medios de comunicación y con las empresas de comunicación? Y no sé realmente. Cristina está a favor de la guita y de todos los empresarios que tiene atrás, loco. Y ellos la levantan ahora, ella tiene un hotel, se pondrá un programa. Se asegura a su familia que siga millonaria. Andá a robar a Santa Cruz, andá a robar a Calafati, andá a ti, andá a ti. Yo le he hecho una YouTube. Ah, sí, perfecto. ¿Me haces una pregunta? Preguntame, me encanta esto. Preguntame algo. Me entusiasma. ¿Qué? Me compré esto. Me portaba a este cosito. Está buenísimo. ¿Te puedo decir algo yo? ¿Te puedo decir mi opinión? Después de un crecimiento de casi 10 años, de un 8,7% salvo en el 2009, que no haya un cambio estructural, que no haya habido realmente redistribución. Bueno, pero a ver, es complicado. Los números sociales son mucho mejores que en el 2003. A ver, el parámetro de mucha gente para comparar proporcionalmente, ¿qué es? Menemismo y la alianza. Obviamente que proporcionalmente... No, pero por ejemplo, por ejemplo, 2003, 2002, 55% de pobreza. Hoy, 55% de pobreza. Hoy, a ver, 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 el INDEC miente y dice que hay como un... Pero la UCA dice un 22% de pobreza. O sea, bajó del 50 al 22 la pobreza. O sea, la desocupación bajó de no sé cuánto al 7. No, escuche lo último. No, que los números sociales no están peor. ¿Peor que cuándo, perdón? Que antes del gobierno de los K. A ver, vamos un poco las cosas... Pará, pará, vamos a hacer cosas así. Obviamente, ¿mejorías hubo? Perfecto, mejorías. Sería un estúpido decirte que no. Ahora, el tema es, proporcionalmente, nominalmente, si vos mejorás, porque tenés una inflación del 20 y pico por ciento, es corrosivo, no sirve. Después tenés un sistema tributario que es totalmente regresivo. No se redistribuye la riqueza para nada. Aplaudo asignación, aplaudo planes sociales, porque eso que dicen, no, asistencialismo. Para nada. Sí creo que hay que complementarlo con algo más. No sirve solamente eso. Pero pará, quiero decir esto. Lo banco. ¿Crees que acá la gente está a favor de los planes sociales? La gente que está en la protesta? Te voy a decir esto. Pará, te voy a decir esto. Bueno, es una cosa, una protesta muy, muy heterogénea. Muy heterogénea. Hay gente que opina cosas que yo no opino. Pero creo que no está mal que también los derechos puedan protestar. No creo que mucha gente esté de acuerdo con muchas cosas del gobierno. Pero también creo que, obviamente, a mí, ver la Cecilia Pando por acá, tampoco me gusta personalmente a mí. Pero, ¿por qué no voy a respetar su derecho a protestar? En el gobierno de Cristina también yo veo gente que no me gusta. Y gente que digo, mira, este tipo puede ser más inteligente o no. Pasa en todos lados, digo. Pero, una pregunta. ¿A quién le gusta que se tenga fotos? Una pregunta, una pregunta. El método de protesta. El cacerolazo tiene una conexión con el 2001 y con la idea de un cambio radical de gobierno. ¿Cómo lo conecta esta situación con el 2001? No, no, no. No me parece... La tierra pertenece al 2% de la población. Lo que digo es que la forma de protesta sea similar al 2001. No quiere decir que se... Acá hay que se vayan todos. Algunos lo pueden cantar. Pero acá no es que se vayan todos. Acá nadie pide que se haya Cristina. Acá nadie quiere que... Nada es instituyente. Acá queremos simplemente cambios. Cambios en el gobierno. No es que se vayan todos. O sea, tú pides simplistas. Para nada. La forma de protestar es la de encuentro a la gente. El señor Lachano está de acuerdo con vos. Me parece, ¿eh? Usted, usted... No, puede que... No, hay mucha gente... Yo estoy de acuerdo con mucha gente. Incendiar todo igual que en el 2001. Te lo vamos a incendiar todo, ¿eh? No, 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 no. Maestro, maestro. Respetamos la opinión. Respetamos la opinión. No estoy de acuerdo. Para mí creo que muchas... Vos pensás distinto. Y sos otra persona. Sos un gorila. Sos lo peor del mundo. Sos todo lo demás. Acá vos podés pensar distinto que se va a respetar tu opinión, ¿entendés? Porque somos un pueblo libre. El gobierno tiene que estigmatizar a quien piensa distinto. Pero ojo, es una herramienta de poder. Esa herramienta de poder, eso. Pensar distinto, son golpistas, son gorilas. Estigmatizar y confrontar en la forma de hacer poder que tiene el kirchnerismo. Mientras que... Es así. Es así. Pero mirá que en Estados Unidos se matan. No, digo, se matan. Más que acá. Más que acá. Estados Unidos políticamente no lo veo como ejemplo de nada. Mi humilde opinión. Comparémosnos con otros países. Comparémosnos con Canadá, por ejemplo. Canadá, no con Estados Unidos. Que Estados Unidos... Un Estado tiene... No sé. Porque Florida tiene 29 votos electorales y tiene menos población que cualquier... Y el tema este central de la ley de medios, ¿a vos qué te parece? A ver, es muy buena pregunta. Te voy a decir, me parece que la ley de medios es interesante y muchos puntos coinciden. Otros puntos te diría que no. Y lo básico que te puedo decir es... Estoy de acuerdo, en general estoy de acuerdo con la ley. No es posible... Déjame terminar, déjame terminar. De acuerdo con la ley, perfecto. No con la implementación que se va a hacer de la ley. Y ya estamos viendo estos dos años que no se buscó pluralizar las voces. Se buscó crear otro monopolio. Otra corporación. El encargado de fiscalizar la ley de medios no puede salir a decir en una revista acá que el 7 de diciembre vamos a concursar las licencias que están de más. Eso es una amenaza a la libertad de expresión. Pero según él es lo que dice la ley. ¿Cómo? Pero según él es lo que dice la ley. Una ley que teóricamente tiene dos artículos que se están debatiendo si son anticonstitucionales donde el Poder Ejecutivo está presionando al Poder Judicial para que se meta. ¿Me entendés? Entonces, pero supuestamente... No, 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 no me termino la expresión porque si no vamos en el mismo tema acá de siempre. Las personas que piensan distintas son interrumpidas. Yo, obviamente, yo no soy... no me gusta ni Grupo Clarín ni Monopolio Clarín. Nadie puede estar ahí a favor de un monopolio. Estamos todos de acuerdo en eso. La gran mayoría espero. Ahora, me parece, yo te lo digo esto, veo mucha más pluralidad en TN que, por ejemplo, el 678. En programas K. Veo que hay más gente. Veo que hay más gente, veo más gente K que va a TN que gente de TN que va a K. ¿Qué opinás? Una pregunta. ¿Qué opinás de lo que dijo Cristina esto de que le tengan miedo? No, no, para eso fue una tergiversación mediática. Dijo que le tengan miedo a algunos funcionarios. No estuvo bien. Es una tergiversación, no. Esa fue una manipulación mediática que estuvo mal. Estuvo mal. Igual tampoco está bien que... Pará, pará, te voy a decir lo que dijo el pibe venezolano de Harvard. Los funcionarios son ciudadanos también. No sabes a qué iba. Hay un montón de cosas que la gente cree. Acá, si pregunto al 80%, ¿creen que eso del miedo existió? No, no, no. Pero vos no creés que también lo... Vos no creés que creés en el... Pará, pará. Vos no creés que por ahora también el oligopolio, porque es un oligopolio que ha de medios. No tergiversa, la verdad, también. Seguro, todos lo hacen. Pero, por ejemplo, yo le pregunto a otro. ¿Cristina pidió que no le tengan miedo? ¿Sí o no? No, no dijo eso. No dijo eso. No, no, no. Acá hay trampa, están todos advertidos. Yo no, lo mío fue genuino. Lo mío fue genuino. Yo te hablo de una parte. La democracia es hermosa. Convengamos que la democracia es hermosa. Y yo creo que un montón de gente acá no quiere destituir a este gobierno, que es lo que se equivocan en pensar. Yo no quiero que la presidenta se vaya porque sería algo muy drástico. Lo que sí creo que tendrían que modificar su manera de pensar y su manera de pensar sobre el pueblo. No porque seas enemigo, porque si pienses distinto sos enemigo. Yo hoy me encuentro en un brete terrible con el señor Echegaray, que me gustaría que me dé una explicación muy simple. Yo gano 4.500 pesos por mes, no pago impuesto a las ganancias y soy empleo en relación de dependencia. La FIP, la explicación que me da para recuperar un 15% de una compra en dólares es que no hay normativa. No, tenés razón en eso. No hay normativa. ¿Por qué no le das una explicación a la pobre clase media que puede comprar cosas en dólares o se puede ir de vacaciones para poder recuperarlas? ¿Pero vos pensás que en general la gente está en crisis económicamente? A ver, no, no, no. La 1, la 1, la 1. La clase media, ¿no está desapareciendo la clase media con una inflación de 22%? Mirá, mirá, a ver. Lo que mide, lo que mide... La inflación del mínimo no imponible cuando vayan a 5.000 pesos que no te alcanza para nada, porque un alquiler está a 3.500 pesos. ¿Cómo vivís con 1.500 pesos al mes cuando un litro de leche supuestamente en un solo mercado está a 2 pesos? En todo lo demás está a 6, 7 pesos el litro de leche. ¿Qué un litro de leche para una familia común está a casa un día solo? Mirá, mirá. Si antes había un 50% de gente debajo de la línea de pobreza según la medición de la canasta del INDEC... Pero el INDEC... ¡Pará, pará, pará! Y ahora, según la UCA, y ahora según la UCA, que no es kirchnerista, la UCA no es... ¿Quién dice que la UCA es kirchnerista? Que levanten la mano. Yo, yo, es kirchnerista. Sí, fuck you. Bueno, continúe. Nadie dice que es kirchnerista. Y dice que hay un 22% de gente por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que en relación a lo que vos decías de empobrecimiento general, eso no se dio. Ya me lo dice a mí. Te dije antes, te dije antes. Esa cifra del 55% yo no la sé, así que no puedo afirmarla como verdadera. Pero partiendo de que sí, hipotéticamente digamos que sí, nominalmente, si vos tenés desde el 2003 para ahora casi 10 años de un crecimiento del PBI de 8,7, salvo del 2009, que pasamos de 50 al 20, sigue sin ser suficiente y sigue sin ser positivo. Porque tuviste oportunidad de hacer muchas más cosas que no las hiciste. O sea, vos decís que se le redujo la pobreza a la mitad, pero se debería reducir más que a la mitad. Yo voy a decir esto. Esa cifra, no lo estoy diciendo yo, partís de una cifra que yo no reconozco. Si fuera así, te diría, disminuir la mitad con el crecimiento que hubo y con los beneficios de los precios internacionales no es aceptable. ¿Por qué? Porque no hay redistribución de la riqueza y vos me decís, no se gastó nada más. Pero si vos gastás 10 millones para hacer un baño, es anecdótico, ya sé. ¿Cuál es el tema? No, el que, o sea, no me puedo hablar. Lo del baño, lo del baño es algo, tío. La propaganda del fútbol para todos, por ejemplo. ¿Por qué no se deja entrar propaganda? ¿Por qué no se usa eso para otra cosa? Es lo que digo. Para recuperar, por ejemplo, si vos estás teniendo la publicidad solamente oficial, donde la estás gastando en publicidad oficial, ¿por qué no dejás entrar plata de empresas privadas para recuperar plata? Otra cosa, vamos al gasto. Para, 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 de a uno, de a uno. Vamos a hacer, vamos a hacer, dejámoslo. Mirá, yo pienso lo siguiente, según Bocio, la ANSES entraría en un default operativo si le pagan los jubilados. Pero ¿podemos pagar fútbol para todos? Quedémonos en eso, quedémonos en eso. ¿Por qué no se le da el 82%? La ANSES entraría en un default si paga las actualizaciones que deshacen el achatamiento. ¿Pero vos sabías la Argentina es uno de los países que más masa de plata destina jubilaciones en la región? Es el país que más cobertura jubilatoria tiene. Arriba del 90%. Perdón. En el sistema previsional había... ¿Cuánto te pago para decir esa boludez? Para... 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 En el sistema previsional hubo una mejoría indiscutida, nadie te puede decir eso. Yo te lo digo, yo te lo digo de una mejor indiscutida. Te voy a decir una cosa, ahora... El INDEC miente, yo no. Bueno, estos países son colores y a mí no me van a mentir. No, no, no. La tierra...